Yeah, OG, you going crazy Flaco Yeah Yeah Pow, pow Young Lee La envidia es mala, eso me decía De todo lo malo ya aprendería La vida en la calle me tentaría Lloria y droga en cada esquina Tronción entre manos, mucha hipocresía La herida sangrando ya no sanaría Primero cabeza, después corazón Primero palabra, también el honor La envidia es mala, eso me decía De todo lo malo ya aprendería La vida en la calle me tentaría Lloria y droga en cada esquina Tronción entre manos, mucha hipocresía La herida sangrando ya no sanaría Primero cabeza, después corazón Primero palabra, también el honor Intento ir recto, hacer lo correcto El demonio me tienta pero no me acerco Mejor estar callado y hacer lo correcto Lo foco con plantas, driving envuelto Sacando las transas pa' sobrevivir Flow de ganso de natura Mi tío la droga y otro encerrado Muchos de los míos ya son veteranos Conoce, poco de mí, ya lo he notado Es boca de perco, damos palos La calle tiene muchos sapos El que te da la mano te acaba puñalando Confiar en ti, solamente en ti Mi abuelo por cáncer se tuvo que ir Un amigo en el cielo reza por mí Mi tía en mi cora siempre va a vivir La envidia es mala, eso me decía De todo lo malo ya aprendería La vida en la calle me tentaría Leuría y droga en cada esquina Trocina entre manos, mucha hipocresía La herida sangrando ya no sanaría Primero cabeza, después corazón Primero palabra, también el honor Prefiero ser pobre, seguir con mi tropa Me llaman bandido, vengo de la inopia De bajo mundo, del callejón Un clásico como Casey Hawk Soy legendario eterno Una leyenda en mi ghetto Un shout out para el nano Y también para mis negros De nada sirve cuando soy bueno Estoy en lo malo y no en lo bueno Porque yo soy verdadero Prendo hierba en el caldero Cien gelos, suelto a seiscientos En la calle me desenvuelvo Y a mi baby mama Le dedico yo este verso Prefiero ser malo Antes que falso Lo mío es puro Lo suyo inventado Y desde enano Yo vi lo malo Y desde enano Yo vi lo malo La vida en mala, eso me decía De todo lo malo ya aprendería La vida en la calle Me sentaría Me sentaría Lloria y droga en cada esquina En cada esquina Traición entre manos Mucha hipocresía Flaco La vida sangrando Ya no sanaría Flaco Primero cabeza Después corazón Primero palabra También el humor Tú, 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 tú No, no Me hará para Egipto Gloria y droga en cada esquina Dime lo que a veces, después corazón